La Secretaría de Turismo del Gobierno Estatal reporta índices de ocupación hotelera de un 85 promedio durante el fin de semana de inicio de la Feria Nacional Durango. Esperan mantener una media del 90% durante toda la temporada. Algunos hoteles nos están manejando ocupaciones del 100%, como ya lo mencionó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y bueno, también otros de aquí del Centro Histórico manejaron ocupaciones entre el 60 y 85%, lo cual es muy importante y muy bueno para un destino emergente como lo es Durango. Elvira Silerio Díaz, subsecretaria de Promoción Turística del Gobierno del Estado, reiteró que la cartelera de la Feria Nacional Durango es sólida. Además, dijo que durante el pasado fin de semana llegaron turistas a Durango, de ciudades donde inclusive no se hizo promoción. Sí, yo creo que vamos a cerrar entre 85 y 90% de ocupación en estos festejos de la ciudad, porque se hizo una intensa promoción en los diferentes estados. Hemos estado realizando encuestas a los visitantes y bueno, nos emiten que vienen de ciudades donde ni siquiera fuimos a hacer promoción, sin embargo, ya la gente empieza a generar esa curiosidad por todo lo que Durango tiene que ofertar. Lo cierto es que la Sectur aún no ha podido dar cifras sobre los índices turísticos registrados durante las fiestas de la ciudad. Pues estamos esperando sacar números. Nosotros contamos con nuestro propio conteo avalado por Sectur, que es Data Tour. De hecho, se está programando que vengan funcionarios de esta dependencia a hacer un reajuste para dar números más exactos. Estamos esperando que vengan la próxima semana. Con imágenes de Donato Herrera, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.